¿Ustedes vienen a comprar? No, voy a buscar el fruto. ¿Ya trabaja? ¿Usted trabaja en Asia? No, no, no. Separados como usted ve aquí los 17 clientes y 24 dependientes de esta tienda, cuyo funcionamiento fue clausurado esta jornada por carabineros en conjunto con personal de la Municipalidad de Santiago. Todas estas personas infringen el artículo 318 del Código Penal, por lo tanto son todas esas personas trasladadas hasta la unidad con el objeto de lograr e identificarlos y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Todos resultaron detenidos y el motivo ya resulta lamentablemente conocido, tanto estar comprando como estar operando comercio en esta comuna que enfrenta una de las cuarentenas más extensas del mundo. Pero en esta zona el ritmo sigue siendo el mismo. La venta de productos es masiva y de todo tipo, evidentemente no siempre esenciales, de distanciamiento físico cero. Esta es una situación tan lamentable como repetida para Santiago, que cuenta con 13.146 casos positivos de coronavirus y 222 fallecidos, según el último informe epidemiológico, y suma más de 11.000 detenidos. Hoy se suma esta situación. El resultado 41 detenidos, de ellos 24 dependientes, todos extranjeros, que reclaman además que el empresario, también extranjero, estaba obligándolos a ir a trabajar. Carabineros llevó a la segunda comisaría a los 24 trabajadores de la tienda que estaban realizando funciones de bodegaje, caja y reposición, además de otros 17 clientes. La persona que sea responsable de esta situación arriesga millonarias multas. Estas empresas que han sido fiscalizadas, que están en incumplimiento a las medidas dispuestas para el control de la pandemia, se exponen a una multa que varía entre 0,1 a 1.000 UTM. El llamado de las autoridades es a denunciar el quebrantamiento de medidas sanitarias y la Fiscalía Centro Norte indaga al dueño de este local por presuntamente obligar a sus empleados a concurrir a sus labores, poniéndolos a ellos, a sus clientes y a la salud pública en riesgo.